Ven y participa del primer encuentro Cusco Emprende 2017. Un espacio para conocer experiencias e instrumentos que te permitirán alcanzar el éxito empresarial. Además de valiosa información de acceso a fondos de financiamiento para emprendedores y empresarios. Primer encuentro Cusco Emprende 2017. Martes 1 de agosto. Sala Machu Picchu del Centro de Convenciones de la Municipalidad Provincial de Cusco. Plaza Regocijo. A partir de las 8 de la mañana. Inscripciones en www.uglobal.edu.pe Ingreso libre. Certificación gratuita.